Señor cronometrista, damos inicio al primer round. Boxeo, primer round. Esta pelea entre Saúl Fará y César Julio Mamani. Pelea pactada a 12 rounds. Saúl Fará defiende su título de campeón nacional esta noche. Nos encontramos aquí en San Buenaventura, el municipio que nos ha acogido. Muchas gracias al señor alcalde por traernos. Ahí está haciendo el estudio, están iniciando, estudiando. Saúl Fará con el jab manejando. César Mamani también haciendo lo suyo. Peleador bastante fuerte, peso pesado. Fará tirando golpes de poder. Vamos, ¿qué dice el público? Dale Mamani, escucho por ahí. Batallando con todos César Julio Mamani, tomando la iniciativa. Estos pesos pesados empiezan tranquilos estudiándose. Un golpe puede definir el combate. Tienen bastante potencia por su peso. La mano es bastante pesada. Saúl Fará con su vasta experiencia. Ahí César Mamani con la contra derecha. El jab, el gancho abajo buscando también. Bien cerrado Mamani. Saúl Fará buscando, tranquilo, midiendo. Vamos, apoye a su favorito. Vamos, no se escuchan los apoyos si es para Fará o para Mamani. Ahí están en el clínico. Nuevamente se separan. El referee muy activo. Golpe de poder sacando Fará. Conectando la zona hepática, buscando el hígado. Buscando la zona blanda, el boxeador, donde más duele. Una pelea bastante interesante, estamos viendo. El público bastante atento, bastante callado. No se escuchan los aplausos. Vamos. Ahí se va Mamani con todo ahí. El público parece que está con él. Parece que el público está con César Mamani. Que tiene la oportunidad de llevarse el título nacional de peso pesado esta noche. Cuando ya estamos a 10 minutos para que acabe el primer round. Son 10 segundos, perdón. Se va el primer round. Suena la campana final del primer round. Que vengan los banquillos al segundo round. Vamos a dar inicio al segundo round de este combate pactado. Entonces, suena la campana. Segundo round. Hicimos un primer round bastante estudiado. Ahora vemos que Saúl se va con el jab. Un poquito más rápido. Ahí César Mamani con el 1-2. Recibiendo ese jab. Ahora César con la guardia un poco baja. Pero él se la está jugando. Está buscando. Ahora sí. Saúl Fará conecta un poderoso cruzado. Nuevamente buscando conectar a César Julio Mamani. Buscando las zonas blandas ahí abajo. Donde más duele. Ahora sí está sacando golpe de poder. Fará también Mamani va a la contra. Ese cruzado peligroso. Ahí está. Se enciende la pelea, señoras y señores. Se enciende la pelea. Estos pesos pesados no tienen nada que guardarse. Están yendo con todo en el segundo round. Ahí Fará conectando golpe de poder. Mamani se queda en la esquina. Vemos más superior en este round a Fará. Nuevamente conectándole a César. César empieza a recibir castigo. Se está quedando. Julio, ahora sí va la contra. Protección del árbitro. Y dice que no va más. Le para el combate por superioridad de Saúl Fará. Era demasiado superior para evitar castigo innecesario. Precautelar la seguridad del árbitro. El referee detiene el combate. En el segundo round. Vamos a dar el fallo de esta pelea. Fallo oficial de este combate entre Saúl Fará y César Julio Mamani. Ganador por knockout técnico en el segundo round. Saúl Fará. Ahí está. Saúl Fará. Ganador por knockout técnico. El árbitro detiene el combate. Ganador por knockout técnico. 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 Ganador por knockout técnico.